En Fuenlabrada la policía local ha comenzado a utilizar drones, entre otras cosas, para controlar el tráfico. Ocho agentes han recibido formación como pilotos para ofrecer seguridad en la ciudad a vista de pájaro. Es la nueva sección de vigilancia aérea de la policía local de Fuenlabrada. Pediros permiso para iniciar el vuelo. Autorización a la base aérea de Getafe y cumplimiento del protocolo de señalización y seguridad. Objetivo hoy, conductores que no respetan los semáforos. Habíamos recibido alguna que otra queja de sugerencias por parte de los vecinos y las vecinas de esta zona y esta es una de las medidas disuasorias para tener una mejor seguridad de los peatones cuando crucen la vía. Desde marzo está operativo el dron, aunque el proyecto arrancó a finales de 2017. Hemos realizado un curso específico de formación de 80 horas, ocho pilotos de la sección, con normativa muy estricta aérea, tenemos protocolos de seguridad. A través de la pantalla se observa que un conductor ha cometido una infracción. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Permítame su documentación del vehículo, por favor. Hoy la policía local de Fuenlabrada lo está utilizando para la seguridad vial de esta zona, pero el dron tiene otras muchas funciones. La utilizamos para eventos de grandes concentraciones, como pueden ser desfiles de peñas. Este nuevo dispositivo de vigilancia ha tenido un coste, incluyendo la formación de los agentes, de 18.000 euros.